Perico de los Amotates ¿Qué tal marico? Mira, hay que hacer algo bien El paso es para ayudar a los dos Está bien Acá el cañoncito de la araña El cañoncito de hierbales Como pueden apreciar este bonito cañoncito Lleno de la araña a los costados Nos demuestra que Tumbes es salvaje Vamos Y que nos vamos Yo quiero lo que me mereces Para ti, que es lo que te mereces El mundo, chicos Y lo que hay en él Tú seas feliz Tú seas feliz Tú seas feliz Tú seas feliz